Les presentamos a continuación una entrevista con el grupo de rock Terrorismo Tropical, formado por egresados de nuestra alma mater. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Multiverso Was, gracias por la invitación. Yo soy Pedro Barrón y soy guitarrista de la banda Zacatecana de Rock Terrorismo Tropical. Tenemos ya 18 años tocando y estamos promoviendo nuestro nuevo disco. Escúchenlo. ¿Qué tal Multiverso Was? Mi nombre es Leonardo Moreno y soy el bajista de Terrorismo Tropical. Actualmente somos cuatro integrantes en la banda, dos no nos pudieron acompañar porque tienen labores de maestros. Un saludo a José Luis Vásquez, que es nuestro baterista, y a Fernando Jara, que es nuestro guitarrista y nuestro vocalista, nuestra botarga en escenario. La banda se formó hace 18 años y tenemos una fusión de sonidos enorme. La gente siempre nos pregunta qué tocamos, pero no sabemos decirles a ciencia cierta qué tocamos, porque tenemos elementos de blues con una base de surf, pero también le metemos elementos de rock, de rock mexicano, cumbia, en fin. Es una cantidad de colores que tiene nuestra música y de la cual ha sido una influencia por parte de cada uno de los integrantes, porque cada uno de nosotros somos muy diferentes en los gustos musicales, tenemos diferentes gustos en las películas, y totalmente ha sido una mezcolanza, una capirotada, ¿no? Pero sobre todo lo que yo creo que tiene de elemento en común es la alegría en las canciones y un poco de misticismo. El nuevo disco se llama Diablero, el primer tema es el homónimo del disco, hicimos el feed con mi hermana Samantha Barrón, gracias. Hola, Samantha. Y esa canción, ese tema está inspirado en el libro de las enseñanzas de Don Juan, que es una novela un poquito así con misticismo, como mencionábamos, y tiene muchos elementos musicales mexicanos, inclusive lleva una jarana, el maestro Rai de Veracruz, un jaranero de Veracruz muy importante, él participó, Raimundo Pavón participó con nosotros en ese tema también, en conjunto con mi hermana, y el otro tema que tenemos es uno que se llama Les Nelguetes, que es una cumbia rebajada, quisimos también darle ese retrato de lo mexicano, porque a pesar de que viene de Colombia y todo eso, supuestamente, es algo que se escucha mucho en Monterrey, nosotros por ahí escuchamos en un documental que el que inventó la cumbia rebajada fue un zacatecano, entonces dijimos, vamos a hacer una cumbia rebajada, también en honor a este personaje, que se le ocurrió lo de la cumbia rebajada, valga la redundancia. Sí, bueno, yo en mi experiencia personal, pues, lo veo más como un pase a tiempo, porque las oportunidades ahí están, pero tienes que ser muy constante, y tienes que darlo todo, o sea, si tú te quieres dedicar a esto, tienes que olvidarte de tus otras actividades, nosotros no lo podemos hacer, porque tenemos nuestras actividades principales, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, y pues, bueno, las bandas independientes que no se desanimen, porque sí hay muchas oportunidades, hay muchas maneras de sobresalir, pero también hay que tener en cuenta que tienes que sacrificar ciertas cosas, en mi caso yo lo veo más como diversión. No, pues, invitamos a todo el público en general, a que escuchen nuestro nuevo disco, lo pueden encontrar en todas las plataformas de música, y que nos sigan en nuestras redes sociales, Terrorismo Tropical SAC, en Facebook, y en YouTube, que ya también tenemos nuestro canal de Terrorismo Tropical, que nos sigan, escuchen nuestras canciones, vayan a nuestros conciertos. Pues eso sería todo, muchas gracias por la entrevista, nosotros somos Terrorismo Tropical. Bye. ¡Gracias!